Estos burgos, estos burgos majo Revolución, el verdadero post-cosmo Plasma, ¿qué? Para aprender, eso sí que suelo ¡Tacpa, reláctelo! 0-3, barco de papel Pero vamos a motor Sigo regalando el rap Águila de sangre pa'l trep Pa'l cobarde, pa'l treidor Calle, emperador, vamos a motor Yo no la mo' culos, tengo jean Net-jean, el anel vivo Amor para los míos, los warrios Calle, emperador, 0-3, San Esteban Música pa'l barrio 21 gramos, pesa alarma Exceso de fetos, cojo el micro, desinfecto A mi inspiración, a razón para quedarme No estás atrás para recordar El amor de mi ma- madre Buscas la li- libertad Mi gente está lo- está lo alto ¡Pasco, paso, 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 paso,